Oh, mi amor, mi vida, yo sufro si no estás en mi soledad. El tiempo se va, tan lento y tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Te ruego a Dios que vuelvas a mí. No te olvidaré, lo sé, yo lo sé. Sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí, como yo lo haré por siempre. Oh, mi amor, mi vida, yo sufro, sufro si no estás. Hoy no hay soledad. Hoy no hay soledad. El tiempo se va, tan lento, tan lento. Si tú no estás aquí, díme si aún eres mi amor. Escucho, ay, mi vida. Ay, mi vida. Ay, mi vida. Amén.